Música Me llamo Mariana, soy parte de un grupo de amigas que estamos hartas de que nos maten, de que nos violenten, de que nos tomen el pelo. Por eso estamos acá. ¿Cómo es su nombre? Lucía. ¿Y por qué están hoy acá con nosotros? Estamos acá para marchar por el 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Es un día de lucha. En Argentina ocurre un femicidio cada 26 horas. En estos 65 días hubieron 59 femicidios y estamos pidiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya. El Estado es responsable. Reforma judicial feminista ya. Que se rompa el pacto entre varones y que los varones se hagan cargo de su posición y que se den cuenta de sus privilegios en la sociedad. Música 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 Música